Bueno, muy bien, nos encontramos en esta tarde aquí en el búnker de La Libertad Avanza. Ustedes saben que hoy se va a realizar la presentación oficial de esta lista. Bueno, el doctor, siempre Pérez Morelli, bueno, obviamente con el señor Kessler, Magalí y el diputado nos van a contar un poco sobre esta presentación, sí, que se va a venir en minutos. Buenas tardes. Hola, bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar, por acompañarnos. Agradecerle a todos los televidentes el momento de atención. Agradecerle realmente a toda la gente maravillosa que nos están acompañando. Familiares, conocidos, allegados, equipos de trabajo. La verdad que alegría pura, alegría pura, ya lo he dicho y no me canso de decirle, muy agradecido, realmente contento con esta convocatoria de un día tan difícil. Bueno, gente también del espacio que viene de Rojas, de Arrecifes, con Gonzalo que nos ha venido a acompañar especialmente. Así que, bueno, es alegría y muy contento porque, bueno, tuvimos en estos días realmente muchísima repercusión, muchísimo acompañamiento y hace que estemos convencidos de que este es el camino. Bueno, quiero hablar con Gonzalo, que obviamente no, me parece que es importante la palabra de él, sobre todo en estos momentos. Digo, ¿cuáles son las expectativas en este año tan importante? Y, bueno, ¿por qué deciden, no? Digo, meterse en una lista como la de Javier Milay, que sabemos que es un poco polémico. A ver, la decisión de por qué uno se involucra en esto, básicamente para mí es una visión muy sencilla. El país está mal, hace muchísimos años que está muy mal. Llegamos al punto de naturalizar que haya un 40, 50% de pobreza y uno naturaliza y piense que está bien eso. Digo, si no logramos salir de esa, entre comillas, que haya normalidad, estamos, me parece, hablando mal y pronto al horno. Lo que propone Javier tiene que ver con potenciar las economías regionales, con potenciar la economía a partir de liberar la economía. Y yo soy un ferviente, ¿cómo decirlo? Creo mucho en esa idea. Creo mucho en esa idea y es por eso que auspiciamos que en cada uno de los 15 municipios de la segunda sección electoral haya listas representando a Javier Milay. Es por ahí lo que pienso. Bueno, a nivel local sabemos que siempre nos enfocamos un poco, ¿no? A nivel local, ¿cuáles son las propuestas más claras o el objetivo principal que se propone como candidato a intendente con esta lista, con la Libertad de Avanza? Hoy el objetivo nuestro principal es la parte de la salud, la parte, nos preocupa mucho la juventud, la juventud, estamos muy contentos porque hoy ya ha venido gente muy joven y bueno, y la seguridad. La seguridad, teniendo un amplio aspecto a eso, vamos a ir mejorando para el Partido de Salto. Después tenemos muchas cosas para trabajar. Por suerte tenemos profesionales que nos van a apuntalar que vamos a ir haciendo cursos con los chicos para ir llevando el conjunto de eso. Bueno, Magalí siempre, bueno, apuntamos un poco a ella porque no digo como precandidata, segunda concejal y siempre hacen hincapié en la juventud, que es un poco como arrancó mi ley, ¿no? Acaparando o captando la atención de la juventud, de la adolescencia. Bueno, eso es una mirada que también se enfoca a lo local. Sí, sí, ni hablar, tal cual, tal como lo hablábamos en la nota anterior, la verdad que lo que es todo el sector de la juventud, entre más o menos los 18, 16 y 30, 35 años, la verdad que es increíble la cantidad de gente que apuesta a mi ley, ¿no es cierto?, la cantidad de adolescentes, porque estamos en esa brecha en donde por ahí vemos a nuestros padres, nuestros abuelos que nos dan por ahí su experiencia de por ahí los mandatos anteriores y vemos como que esto no avanza, como que no progresa, como que seguimos igual o peor, creo que hoy estamos peor de hace unos años atrás, por lo menos lo que yo veo. Entonces mi ley nos viene a proponer ideas nuevas, ideas diferentes y eso es lo que necesitamos, gente que nos proponga cosas y para adelante, ¿no es cierto? Y creo que la juventud, bueno, estamos agradecidísimos con la cantidad de gente que vino, la cantidad de gente que se está sumando, grupos de jóvenes que vienen a querer participar, a tener un rol activo en el lugar, estamos abiertos a toda la comunidad, la gente que se quiera acercar, a despejar sus dudas, que quiera venir a apoyarnos, que estamos realmente impactados, la cantidad de gente que se ha acercado y bueno, vamos por una Argentina mejor, por un Salto mejor, nosotros por ahí vamos más abocado a lo local, pero la realidad es esta, que queremos apostar a la mejoría y a que todo esto, a que podamos salir adelante como argentinos y como ciudadanos de Salto también, por supuesto. Como idea principal, digo, dicen, bueno, vamos por la mirada o por captar la atención joven, ¿y cuál es el objetivo o cuál es la propuesta para ellos, para que ellos tengan esa participación? Y tenemos que, por ejemplo, yo trabajo mucho con el deporte, pero tenemos idea de, el problema está de los chicos desde los 12 años a los 17 cuando termina el secundario, ¿qué es lo que hacen? No saben hacer nada. Entonces queremos proponer, a ver si vamos a hacer escuelas de oficio, para por lo menos decir, van a tener a ese plomero, albañil, aprender algo, para que se salgan a hacer algo, porque hoy no saben nada. Entonces ese es un proyecto que tenemos muchas cosas para definir que lo vamos a ir procesando, pero eso es una gran parte para trabajar sobre la juventud. En principio sería la inserción laboral. Exactamente. Y aparte ese es el problema. Tenemos que, yo en general pienso, ya mis hijos son grandes, pero pienso en mi nieto y los chicos que vienen viniendo. Hoy no tienen futuro, no los tenemos nosotros, que ya venimos de vuelta, entonces pensamos lo mismo por los chicos. Bueno, ¿algo para agregar? Agradecer, agradecer. Acá hay gente también, quiero aclararlo, gente de Rojas, gente de Carmen de Areco, gente de Chacabuco que acaba de entrar, y la verdad que muy contento, y de Carmen de Areco también, así que muy contento por el acompañamiento zonal, digamos, de la región. Gracias.